Todos le conocéis ampliamente y recordaros que estamos en la segunda década del dúo, ya en la undécima, por tanto seguirá Juan Pablo invitándonos a todos, espero, y después de la charla tan exhaustiva como brillante del doctor Rubio, de Pepe, como coorganizador, y de felicitarle, pero yo creo que incluso se escapa un poco vivo sin hablar a fondo de las cifras del sobrediagnóstico, vamos a ver si el bueno de Juan Pablo sí nos habla del sobretratamiento en el sentido práctico de su servicio. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. No creáis que me gusta mucho hablar, en 11 años la segunda vez. Me gusta más escuchar, porque creo que viene gente que merece la pena escuchar, que hablar. En este tema, además, es obligado volver a repetir cosas que se dicen, como llevamos de mañana y vamos haciendo. Al final, lo que os voy a contar un poco es mi opinión personal sobre este tema. Bueno, el sobrediagnóstico, ya sabemos que la detección de un cáncer que no se habría desarrollado clínicamente si no se hubiera hecho en ausencia de cribado, ¿no? En consecuencia, es un cáncer potencialmente, nunca hubiera sido potencialmente mortal. Si a un hombre es sobrediagnosticado, le realizamos un tratamiento radical, no solo radical, sino le tratamos con hormonas cuando no está indicado, pues estamos hablando de un paciente sobretratado. Desde el uso masivo, que confundimos los términos cuando hablamos en las discusiones, hacemos cribado, con el uso masivo o el uso descontrolado o el uso del PSA más que cribado, en la práctica es así, no es un cribado lo que hacemos, ni un cribado oportunista siquiera, es un uso descontrolado del PSA. En todo el mundo occidental se han disparado los diagnósticos de cáncer. A mí me parece importante este artículo del año 2009 de Welch, que es epidemiólogo y Albert Sen, que es urólogo, creo que son así, donde ellos hacían un cálculo y venían a decir que por la introducción del PSA se habían diagnosticado un millón trescientos y pico mil cánceres de próstata adicionales, de los cuales más de un millón habían sido tratados también de forma adicional, llamando un poco la atención. Luego salen unos cuantos artículos como el estudio Pivot, que también se ha comentado, que estaba lleno de sesgos, pero este para mí es un ejemplo típico de artículos que luego puedes sacarle todas las críticas del mundo, puedes buscarle todos los sesgos del mundo, pero lo que dice ahí se queda y se mantiene como una referencia obligada para todo tipo de conclusiones y nadie acaba diciendo, pues todo lo que pensábamos del Pivot no es verdad, no es que no sea verdad todo lo que pensamos, pero hay que tomar las conclusiones un poquito con mucho cuidado. En este artículo venían a decir que el tratamiento, ya no a la vigilancia, sino a la simple observación, no aportaba ningún grado de supervivencia. Hay un artículo reciente en el European Urology del grupo de veteranos, donde ellos llegan a la conclusión que hacen los mismos criterios de inclusión, es un estudio también de seguimiento de una corte muy larga y los resultados son muy diferentes. No es aplicable las conclusiones de este artículo a todas las poblaciones, ni mucho menos, pero el Pivot pues ahí está. Este artículo, que es otro clásico también de Stassi-Loev, que se reproduce en todo tipo de reuniones y de charlas, pues bueno, después de una revisión extensísima de la literatura, ya nos dice que el sobrediagnóstico puede andar entre el 1,7 y el 67% de los cánceres de próstata, en consecuencia del tratamiento que se deriva de ello. El sobretratamiento expone a los hombres a efectos secundarios innecesarios y una elevada sobrecarga económica para los sistemas sanitarios. Otro artículo que se reproduce muchísimo. En esta experiencia, ellos cuantifican en un 67% de su serie los pacientes sobretratados y cuantifican el sobrecoste. Bueno, pensemos lo que haríamos con todo este dinero si lo utilizáramos en otros aspectos del manejo del cáncer de próstata. Es decir, que viéndolo globalmente, igual teníamos aquí todas las resonancias, si tuviéramos una política diferente en cuanto al tratamiento. Bueno, la causa más importante del sobretratamiento es el sobrediagnóstico. Entonces, Candaglia y colaboradores recientemente, pues hacen una pequeña nota en el Bucanurology, donde dicen que el problema no es qué hacemos con los cánceres indolentes o poco peligrosos, el problema es qué hacemos para evitar diagnosticarlos. Dos cosas podemos hacer. Una, cerrar los ojos, nos olvidamos del PSA y nos olvidamos del diagnóstico precoz del cáncer de próstata. Esto, en mi opinión, es lo que hizo el informe de la Task Force del año 2012, donde la recomendación fue no utilizar ninguna medida de cribado. Se basó en el estudio americano, que ya entonces fue muy criticado por una enorme cantidad de sesgos y que, como nos ha dicho Pepe hace un momento, pues ahora casi, casi habría que olvidarse de él, pero esto se entocátedra. Y no tuvo en cuenta el estudio europeo, que como el americano, pues fue sacando estudios adicionales en el seguimiento más largos y donde, sin llegar a poder concluir que el cribado, y estamos hablando de cribado poblacional, tenía su fundamento, por lo menos sí dejaba en el aire la reducción de mortalidad relacionada con el uso del PSA. Este informe, el informe de la Task Force americana, a diferencia de la repercusión que había tenido uno previo en el 2008, que tuvo poca repercusión y negaba el valor del cribado en el cáncer de próstata, en hombres mayores de 75 años, y sin verse afectado por otras evidencias surgidas posteriormente, que negaban o cuestionaban lo que decían, como también mencionado en un tercer análisis del estudio europeo, donde confirmaba una sustancial reducción en la mortalidad cáncer-prostática atribuida al uso del PSA. O, por ejemplo, este artículo breve del New England del año 14, de también Welch y Albersen, donde, a diferencia de lo que sucedía con el cribado del cáncer de mama y la mamografía, en la próstata se veía que el PSA lo que conseguía era una clarísima reducción del cáncer de próstata metastático, metástasis que antecede al fallecimiento de la persona con cáncer de próstata, salvo que esté muy equivocado. Bueno, este informe, como decía, sí que tuvo un claro impacto en la opinión pública, en las sociedades profesionales de medicina familia, a todos los niveles, también las de España, las nuestras, en todas, en las administraciones sanitarias, como la de Francia o en la canadiense. Incluso llevó, como ha dicho también Pepe, a que Medicare penalizara, no es que quisiera penalizar, sino que penalizó la utilización del PSA por sus médicos. Una medida que fue muy criticada por los mismos doctores Welch y Albersen, que estaban en contra de la… o llamando la atención sobre el sobrediagnóstico, que, bueno, publicaron en el New York Times un artículo razonando por qué esto no debía de ser así. Y en uno de los argumentos que decía, es decir, esto da alas a aquellos que quieren, que defienden la detección precoz y que dicen que todo esto que estamos hablando en realidad tiene una motivación económica y no es así, ¿no? Y dicen, bueno, no es así, pero para Medicare era así. Eso está claro. O sea, que lobbies hay en todos lados. Bueno, ¿han cambiado las características de los pacientes y el resultado de las biopsias desde las recomendaciones del Tasking Forest? Bueno, Pepe ha dicho que se mantiene el sobrediagnóstico. Ha puesto algún artículo donde se reduce el número de pacientes diagnosticados. Realmente hay bastante literatura en los últimos años donde se ve una reducción continuada de la utilización del PSA, una reducción de la biopsia de próstata. En este artículo de Aslani, lo que llamo la atención ahí, que es una reflexión que tenemos que hacerla y tener muy claras las consecuencias, es que la mayoría de los PSA en su experiencia la solicitaban los médicos de medicina interna y de atención primaria. En nuestro caso podemos tener las cosas muy claras sobre el cáncer de próstata, pero como los médicos de atención primaria tengan muy claras lo que les dice sus sociedades de la no utilización del PSA en el estudio del cáncer de próstata, vamos a ver una reducción clarísima de los diagnósticos de cáncer de próstata. Esto nos tiene que llevar a hablar con la atención de familia de nuestros hospitales y movernos todos según los criterios comunes. En este otro artículo se ve que disminuye el número de cánceres diagnosticados, pero ya llaman la atención sobre que además de los de bajo grado, también los de grado alto e intermedio se reducen y eso puede tener consecuencias. Este es el que ha comentado Pepe Rubio, donde dicen 28% de disminución, eso puede estar bien, pero no solamente de los de bajo riesgo, sino también los de intermedio y alto, y esto puede ser muy peligroso. Este viene a decirnos lo mismo. Y este reciente de JAMA también nos dice lo mismo. Se están reduciendo los diagnósticos de cáncer de próstata en todos sus grupos, en todos los diferentes tipos de grado, bajo, intermedio y alto grado. Este artículo y otro, publicado también en JAMA, le lleva a Pinson a hacer una breve reflexión y, utilizando los datos del estudio europeo RSPC y el número de pacientes necesitados a detectar para evitar un caso de cáncer de próstata, llega a calcular que esta política va a llevar a la muerte a 1.241 americanos en los próximos tiempos. No sé si esto es muy simple, un análisis muy simple, pero lo que sí le sirve es para advertir de algo evidente para todos, que ha sido la utilización masiva del PSA y el sobrediagnóstico sin mucho orden y concierto de cáncer de próstata, podemos pasarnos al otro extremo, en lo que él llama el efecto péndulo. Y, bueno, no es ninguna tontería porque antes se ha puesto, yo sé, un artículo que no creo que era de estos mismos autores, donde ya se ve un incremento, bueno, un estudio matemático, donde un incremento del cáncer en estadios avanzados, bueno, este ha salido también hace poco y ya es una experiencia donde se observa un aumento de cáncer de próstata metastático, sobre todo en los hombres más jóvenes. Y esto tiene que ser atribuible a la política que se está llevando con el PSA después del informe de la Task Force. O sea que, ¿va a pasar... ¿Vamos a pasarnos al otro lado? Bueno, probablemente no porque el mundo lógico está en esta reflexión y va a ser capaz, creo yo, de controlar y de llevar las cosas a su sitio. Pero si no, como hace una pequeña editorial o un costelo también recientemente, pues nada, vamos a volver a repetir la historia, vamos a volver a ver un alto porcentaje de hombres que se van a diagnosticar en enfermedad metastática, que es lo que veíamos hace 30 años. Y que, bueno, ahora nos están diciendo que es muy cuestionable. Bueno, la otra manera de ver estas cosas es pensar un poco, ¿no? Y cambiar el paradigma de detección por PSA para reducir la sobredetección sin comprometer las mejoras observadas en la supervivencia. Quienes defienden esto dicen que el PSA no es el problema. El PSA, que es un test que un único test marca una probabilidad de cáncer, incluso una probabilidad de morir de cáncer de próstata, y un test que lo que te permite es diseñar a nivel casi individual una política de seguimiento, no es el problema. El problema es saber qué hombre que tiene un PSA elevado es al que hay que biopsiar. Y puestos a biopsiar, cómo localizar y llegar a los tumores más agresivos dentro de la próstata. Estas limitaciones son las que hacen que las estrategias de diagnóstico y de tratamiento hoy día sean subóptimas. Por eso me parece muy interesante también la reflexión que hace Vickers en un artículo de Blueology sobre cuatro argumentos falsos contra el screening y uno que sí que es de verdad. Pasando por los argumentos no válidos, que son estos y que no vamos a entrar. Y centrándonos en el argumento válido, él dice que no queda claro si con la práctica clínica habitual el screening resulta más dañino que beneficioso, debido a la alta prevalencia en la detección de los hombres de más edad, tratamiento excesivo bruto de enfermedad de bajo riesgo, el tratamiento inadecuado de la enfermedad de alto riesgo y las tasas excesivas de tratamiento a bajo volumen en los centros de bajo volumen. Y hay que hacerse estas preguntas. Estamos haciendo un buen uso de las herramientas diagnósticas. Se están enviando a los pacientes adecuados a tratamiento curativo. En sus conclusiones, él mantiene que el screening poblacional tiene beneficios, que desde la introducción del PSA a la mortalidad por cáncer de próstata ha caído en torno a un 40%, porcentaje difícilmente atribuible a cualquier otra causa y que es necesario un cambio en la práctica clínica para evitar en la medida de lo posible el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Bueno, el cambio en la práctica clínica lo ha mencionado Pepe, lo ha mencionado Josep. Está claro que esto es así. Bueno, no creo que sea ningún problema porque, como decía en uno de los diarios del Congreso Europeo, el doctor Miller decía que de todos los habitantes del planeta ninguno es más resistente a cambiar que los humanos, excepto los urólogos, por supuesto. O sea que nosotros lo tenemos fácil, por ser urólogos, esto viene dado. Y cuando tenemos ya diagnosticado un cáncer de próstata, órgano confinado y de bajo riesgo, hasta ahora era evitarlos, pero cuando lo tenemos, bueno, podemos dejar de considerarlo cáncer. Esto se publicó en el 2012, se habló bastante en el mismo Congreso Europeo, no es que fueran todas las sesiones del Congreso Europeo, ni mucho menos, pero mire por encima los diarios que salían y hay una entrevista a este señor que es patólogo y lo tiene muy claro. Desde el punto de vista del patólogo, el grisón 6 es cáncer, ya lo hemos dicho, es cáncer. También se ha intentado llamarle de otra manera, una cosa muy curiosa, lesión indolente de origen epitelial. Y así, pues medio le engañamos al paciente diciendo, tiene usted una lesión indolente de origen epitelial, y eso es cáncer. Bueno, no, esto es así. Esto, en otro artículo leído, pues que comentan estas cosas, lo que viene a decir es esto que es una muestra un poco de la infectidumbre o del follón que hay alrededor de este tema. Sin más, no creo que tenga mucho recorrido, ni una política ni la otra. Hoy día lo que hay que hacer es atendiendo a los riesgos, al bajo riesgo de la progresión de cáncer y teniendo en cuenta la expectativa de vida del paciente, pues tomar las decisiones. La NFFN reconoce la incertidumbre asociada a la estimación de la probabilidad de otras causas competitivas de muerte, la definición de cáncer de bajo o muy bajo riesgo de próstata, la capacidad de detectar progresión de la enfermedad sin comprometer las posibilidades de curación y la posibilidad y las consecuencias de los efectos secundarios del tratamiento. Y también señala que una recomendación para la vigilancia activa debe basarse en la valoración cuidadosa e individualizada de una serie de factores, la esperanza de vida, el estado general de salud, características de la enfermedad, los efectos secundarios potenciales de tratamiento y la preferencia del paciente y sus expectativas. Que esto sale en todos lados, las preferencias del paciente. Y tiene su miga. Tiene su miga porque nosotros, los médicos, somos bastante malos a la hora de predecir la esperanza de vida de los pacientes y tendemos a infraestimarla. Aunque nos apoyemos en las tablas oficiales, los nomogramas, como el de Watt que está aquí, las herramientas online, que hay unas cuantas para hacer estos cálculos. Y porque además los pacientes, cuando están hablando contigo y mostrando sus preferencias, la mayoría de los pacientes creen que sin tratamiento las cosas van a ir muy mal. Y con tratamiento las cosas van a ir exageradamente bien. Y esta es una realidad. Es una realidad cuando tienes delante a un paciente que es un cardiópata severísimo. Le dices, pues tiene usted un cáncer de glisón 6. Bueno, esto dice, bueno, todo su problema es el cáncer de próstata. Se ha olvidado de los esténs, de los ingresos en la U. Eso es así. Entonces, las expectativas del paciente, las preferencias del paciente, cuando estamos hablando de algo que es un cáncer, es muy difícil, nosotros lo vemos de una manera, es muy difícil hacernos entender. Bueno, este artículo del 2014 en cáncer utiliza el sistema del índice de mortalidad de Carlson y una serie de, no sé, miles de personas de 66 años para arriba con cáncer de próstata de bajo riesgo, hace sus cálculos y ven que el cincuenta y tantos por ciento de toda la cohorte tenía una esperanza de vida menor de 10 años, para empezar. Esperanza de vida, pues, que con la edad y con el índice de Carlson era, en cada grupo, era menor, pero en conjunto ya el cincuenta y tantos por ciento ya tenía una baja esperanza de vida. Los tratamientos radicales se hacen menos por cada, a medida, según la más edad, peor índice de Carlson, los tratamientos radicales se hacen menos, ¿no?, sobre todo la cirugía, pero teniendo todo esto en cuenta, entre un 68, 69, 57 y 24 por ciento de los cuatro grupos de edad recibieron un tratamiento agresivo que se puede considerar sobre tratamiento y el más frecuente fue la radioterapia, aunque también la hormonoterapia en los grupos de mayor edad también es excesiva. Bueno, este estudio lo que plantea, pues, es como puede, comenta que puede ayudar a la reflexión de estas cosas de dos maneras. Primero, porque el índice de Carlson puede ser útil para calcularla, que es sencillo de manejar, hay herramientas incluso electrónicas, también para calcular la esperanza de vida y que, bueno, permite un contexto con este tema para discutir con el paciente lo que se vaya a hacer a continuación. Y en los pacientes con enfermedad de bajo riesgo en hombres jóvenes y sanos, porque si en todos los casos hay que tener una balanza entre cáncer y esperanza de vida, en los hombres mayores, igual, pero en este grupo de pacientes con cáncer de próstata, en las personas mayores, igual, hay que tener atención especial a la esperanza de vida, pero en las personas jóvenes y sanas hay que tener especial atención a las características del cáncer, pues, hay infinidad de incertidumbres que ya se han comentado. Es en la historia natural de la enfermedad, en la eficacia del valor diagnóstico de la biopsia, en la realidad del grado histológico del tumor diagnosticado, en la adecuada estadificación, en los adecuados sistemas de clasificación del riesgo. Bueno, ya lo hemos comentado mucho. La semana pasada, en París, el doctor Albers, creo que era, después de una charla sobre los marcadores, zanjó el tema diciendo que hoy por hoy no hay ningún marcador, ni va a haberlo en un futuro cercano, que nos pueda ayudar a plantar una opción de tratamiento. Pero la resonancia es otra cosa, ¿eh? La resonancia, y ejemplos tenemos todos, este es el de un hombre de 6 años, elevación del PSA en sangre, 14, resección de próstata, dos biopsias de próstata negativas, tacto rectal normal, resonancia, nódulo sospechoso en zona anterior lateral derecha, área dudosa en base derecha izquierda, biopsia tranrectal, adenocarcinoma glisson 6, en uno de 21 cilindros. Bajo riesgo, bajo todo, ¿no? Vigilancia activa. Pero adenocarcinoma glissom 7 en uno de 8 cilindros obtenidos por biosea transperineal. Los tumores pueden ser glissom 6, glissom 7. El acceso, o sea, el comazo en la biopsia puede cambiar mucho. O este otro, 54 años, asintomático, elevación del PSA en sangre, 5, con 12 nanogramos. Tacto rectal normal, biosea de próstata, adenocarcinoma de próstata glissom 6 en un cilindro en cada lóbulo. Resonancia, un nódulo pequeño, sospechoso en zona intermedia posterior del lóbulo izquierdo, sin signos de afectación a esta prostática. Prostatectomía radical da Vinci y lo que tiene es una afectación a esta prostática a nivel del ápex. Y la resonancia ayuda, pero tiene sus limitaciones. Hay que integrarla en todo lo demás a la hora de tomar una decisión. No es que sea... No es que nos vaya a resolver todos los problemas. Y con la resonancia vienen ahora las biopsias por fusión. Este es un hombre de 44 años, con antecedentes familiares de cáncer de próstata, PSA de 4, tacto adenomatoso, una resonancia normal y una biopsia transrectal y transperineal negativa en el año 2013. En el seguimiento, una progresión del PSA, una resonancia de control y había una lesión que no estaba en la resonancia previa, una nueva biopsia transrectal y transperineal y nos dijo que tenía cuatro focos de tumor, tres con glisón 6 y uno con glisón 7 en la lesión. En la lesión vista. Esto se hizo con un equipo biopsia. O sea que la resonancia, los equipos de fusión van a cambiar muchas cosas de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en el futuro. Bueno, y esto me lleva a este artículo que es una revisión de un radiólogo que es Rosencrans y un neurólogo, creo, que es Taneja, que juntos hacen esta revisión donde vienen a decir que la resonancia puede ayudar a disminuir las incertidumbres en el manejo de estos pacientes para evitar tanto el sobrediagnóstico como el sobretratamiento. No os voy a comentar nada. Ellos plantean que si esto es la forma de hacer hoy día un estudio, sospecha clínica, PSA, biopsia, estandarizada y después se toma la decisión de tratamiento invasivo, vigilancia o monitorización. Esto es lo que ellos proponen metiendo la próstata y la resonancia antes de la biopsia y en el seguimiento. Ya hemos comentado esto antes. Nosotros, en este momento, nuestra práctica es no hacer resonancias antes de la primera biopsia, hacerla. En aquellos pacientes donde pensemos que hay que hacer una segunda biopsia, no en todos, teniendo en cuenta las características del paciente, su edad, esperanza de vida, comorbilidad, pero en esos casos sí que hacemos una resonancia antes de una segunda biopsia y en muchos casos como consecuencia de eso hacemos biopsias transperineales y estamos viendo muchos cánceres en las muestras de las biopsias transperineales. Bueno, un último comentario porque esto, hablando de sobre diagnóstico, sobre tratamiento, es, y a la hora de la verdad hay mucho sobre tratamiento, nosotros hacemos mucho sobre tratamiento, es decir, el da Vinci, el disponer del da Vinci ha supuesto un incremento del sobre tratamiento, es lo que preguntaba Santuán, y es lo que Pepe decía que no, pero aprovechaba para hablar del da Vinci como hay, como parte del lobby. Bueno, estos alemanes de la clínica Martini Clinic de Hamburgo que tienen una de las mayores series probablemente del mundo porque tienen centralizado el cáncer de próstata desde hace años en esa, perdón, esto nos pusieron en París la semana pasada que es un año en la clínica Martini. 5.000 pacientes con cáncer de próstata, 1.500 biopsias de próstata con fusión, elastografía, más de 2.200 prostatectomías radicales abiertas y robóticas, más de 400 tratamientos con radiación, bueno, una barbaridad, una actividad de locura. Bueno, pues estos señores analizan los cambios que ha habido en los últimos 15 años en su experiencia y ven pues que los pacientes con GLISON 6 solo en la pieza van reduciéndose a lo largo de los años, que el porcentaje de pacientes que ellos operan que por criterios estrictos de vigilancia activa podrían haber sido manejados con vigilancia activa van bajando también año tras año. Ellos comentan que ellos su programa de vigilancia activa que lo tienen va incorporando más pacientes cada año, pero de los que operan digamos un porcentaje pequeño menor en los últimos años podría haber sido tratado por vigilancia activa. Además son pacientes jóvenes y con una probabilidad a diferencia del grupo Pivot de mortalidad por otras causas en los siguientes años mucho menor. Es decir, documenta un claro cambio en la utilización de la prostactomía radical hacia cánceres de próstata significativos en hombres con larga expectativa de vida basados en pacientes y en criterios de selección propios del paciente y del cáncer como los que ellos señalan en su caso la discusión sobre tratamiento no tiene sentido porque no hay. Nosotros hemos echado una mirada una mirada muy sencilla y muy rápida sobre nuestra actividad del pasado año 2015 120 prostactomías radicales robóticas 71 de las 120 glissom de la biopsia menor de 7 34 de esas 71 el glissom de la pieza era menor de 7 y 4 eran PT3A 22 de 30 tenían un alto volumen tumoral de la pieza que ya ha comentado Pepe ha comentado varias veces que es un criterio oncológico importante pienso me podéis igual discutir seguro que con con argumentos pero yo pienso que como mucho podríamos considerar sobre tratamiento en 8 de 120 pacientes nuestros operados el pasado año un 6,5% conclusiones debe haber un mismo discurso en los diferentes niveles asistenciales sobre el valor del PSA las indicaciones de la biopsia la validez del diagnóstico precoz y sus tratamientos los tratamientos del cáncer de próstata debemos cambiar nuestra práctica clínica por supuesto que sí los procesos diagnósticos de tratamiento deben diferenciarse la indicación de biopsiar a un paciente debe tomarse de forma individualizada y debe basarse en todos los datos disponibles PSA evolución de PSA PSA libre densidad edad nomogramas antecedentes familiares comorbilidades y con frecuencia la imagen por resonancia y la decisión del tratamiento debe tomarse también de forma individualizada y debe basarse también en todos los datos disponibles los oncológicos PSA glisson un escor en el escor en el escor tacto número todo lo que tengas resonancia la biosa de confirmación en caso de un paciente en migrancia activa y como los propios del paciente edad comorbilidades valoración realista de la esperanza de vida y es necesaria una revisión de los resultados propios para saber lo que hacemos y corregir la práctica clínica si así fuese aconsejable y muchas gracias un par de minutos si queréis hacer algún comentario alguna cuestión alguna reflexión si no pues doctor Rubio gracias Juan gracias Juan Pablo yo creo que son charlas en el mismo sentido del buen uso del PSA y eso puede facilitar el disminuir el sobre diagnóstico y el sobre tratamiento de toda tu charla lo único que no estoy de acuerdo es que el artículo ese que has comentado también hay artículos en contra de que el paciente no está de acuerdo en que los o sea no estoy de acuerdo en que los pacientes crean que van a ir mal sin tratamiento esto no es hay muchos artículos en contra de esa aseveración y además mi experiencia y la del servicio no es esa es decir el problema es cómo informar al paciente y eso arranca primero de tener una convicción clara de lo que estás hablando una revisión de la literatura de tu propia experiencia una auditoría interna de tus radiólogos de tus patólogos y de tus resultados para poder ofertar una línea de tratamiento una línea de una estrategia de seguimiento que no es tratamiento de vigilancia activa en la que creas si no es así el paciente te pilla hablando pronto y como hablan los críos el paciente te pilla si tú no crees en la vigilancia activa porque tienes tus fundamentos de lo que has estudiado y de tu propia estructura de servicio no puedes informarla para que el paciente crea lo que le estás diciendo si en el caso contrario el paciente se lo cree y vive muy tranquilo y tengo al lado a Rocío la psicóloga del servicio que puede ratificar no hay más estrés ni el paciente vive más angustiado por no tratar un tumor si además esa confianza gana en el tiempo a medida que ve cumplidas sus expectativas y en contra de eso también te puedo decir o también te podría argumentar la cantidad de pacientes infelices por las expectativas de curarse con una línea de tratamiento que luego no se han cumplido o de ya no me meto en los resultados funcionales porque entonces ya sí que es dramático es decir que esa aseveración es la única cosa que no estoy de acuerdo de tu charla yo no he dicho que he dicho que en esa experiencia lo que se pone de manifiesto en ese artículo se pone de manifiesto lo que los pacientes con lo que los pacientes van a hablar contigo que es diferente ellos tienen unas expectativas que tú puedes ponerlas en su sitio hablando con ellos ¿no? Doctor Manric perdón no porque es complejo cuando decimos hablar y tener en cuenta las preferencias y las expectativas el tema es complejo desde luego se merece mucho más que que los no sé cinco minutos de rigor de la consulta que a veces hay que hacerlo así pero en eso estoy de acuerdo también hay artículos donde advierten que podemos estar llevando a los pacientes a la vigilancia activa en contra de sus preferencias hay artículos también o sea que la objetividad tiene que venir por las dos partes ¿el doctor Manrique? Sí en este tema yo creo los pacientes por lo menos de esa quedecha tienen acceso a los informes de anatomía patológica los pueden consultar por internet entonces lo que se decía antes ahí figura la palabra adenocarcinoma glisson 6 sobre 10 lo mismo que ha comentado antes y eso bueno puede preocupar entonces sobre esa palabra que habías puesto de lesión indolente epitelial yo no creo y que me corrija el doctor Algaba que se esté planteando en el mundo de la anatomía patológica que nadie cambie lo de adenocarcinoma a neoplasia prostática de bajo potencial o de lo que sea es decir para los patólogos o por lo menos lo que yo sigo esto sigue siendo una adenocarcinoma entonces si me permites Juan Pablo aparte si me quieres contestar aprovechando que Ferran se nos vaya pues pedirle su opinión sobre dos cosas una cuando cree o si cree que el glissom va a desaparecer para quedarnos con los grupos de grado y otra si cree como yo tengo miedo de que aunque van a disminuir los glissom 6 por los cambios que se han hecho si aparte de por los cambios va a haber un miedo y va a haber menos 6 o sea los 6 van a ser seguros seguros porque a la mínima duda el patólogo le va a poner por esta influencia de que parece que los 6 no son tumor le va a poner el 7 3 más 4 que ya es un grado o 2 y uno se lava las manos cuando ve dos glándulas por ahí que se fusionan ¿no? Bueno en primer lugar evidentemente no se está hablando de cambiar la nomenclatura es cierto que en otras neoplasias sí que se utiliza neoplasia de bajo potencial maligno en próstata no se está pensando en segundo lugar no sé lo que va a suceder yo creo que sí que los 3 más 3 van a ser más ciertos que hasta ahora el que en un momento dado el patólogo por prudencia mal entendida diga 3 más 4 porque si digo 3 más 3 se mirarán al paciente sería un error de aproximación porque en primer lugar el patólogo no somos los que diagnosticamos todo sino que somos un diente en la rueda dentada entonces no creo no creo que si el patólogo asume bien los criterios ponga el 4 porque ve dos glándulas porque precisamente recuerda que uno de los criterios es el patrón se ha de reconocer a pequeño y mediano aumento es decir dos glándulas fusionadas que quizás antes había algún patólogo que con buena fe lo valoraba ahora tú no lo ves a pequeño o mediano aumento salvo que tengas una vista de águila es decir no lo ves no lo ves y por lo tanto no creo que haya en esto sobre diagnóstico la desaparición de la nomenclatura es uno de los temas que hay una pelea que yo no la he querido que saliera porque no es necesario hay una pelea que es una pelea de egos y no tiene para mí más importancia para mí el sistema de grados de ahora es una evolución del glisson por lo tanto no desaparece glisson y se está diciendo que se utilicen ambas para que así todos nos entendamos que dentro de 20 años se cambia la nomenclatura pues no pasa nada estamos hablando de lo mismo por lo tanto hemos de ver y es una expectativa ver ahora qué características tiene la neoplasia que vamos a diagnosticar porque cuidado no es no sólo por nuestro criterio de aproximación es también por todas las aproximaciones que se están haciendo con resonancia magnética con el PSA con todo es decir cambia toda la aproximación y entonces por ejemplo criterios de clínicamente insignificante son criterios anatomopatológicos cuando las biopsias eran a ciegas cuando la biopsia es dirigida el valor de si uno o dos cilindros vamos si hay un solo nódulo en la porción anterior y ha hecho el radiólogo tres pinchazos o tres cilindros de aquel foco el número de cilindros positivo no es lo importante a lo mejor es un 3 más 3 de 5 milímetros yo qué sé me explico todos hemos de ir cambiando y esto es lo más importante que es un cambio continuado y quizás pues a veces querrían las cosas pero no creo que haya más problemas muy bien pues sí perdón a Fabrizio Hablando del sovratratamiento en nuestra experiencia el problema más importante es una frecuencia diferencia entre el glison en la biopsia y el glison final este es realmente un problema porque el nomogram la predicción no está correcta por decir el glison de la biopsia y el glison de la pieza cuando antes de incluso de las variaciones de 2005 estaba solo la reproducibilidad alrededor de un 50 55% con las variaciones de 2005 se llegó a un 70 y algo con esta última variación yo en este momento pero estoy empezando a mirarlo estoy en un casi 80% el 100% no será posible posiblemente por muestreo también hay otro hecho que esto ya es individualizado reconocer patrón 5 en la biopsia es muy difícil salvo que sea clarísimo y este sí que tenemos nos frenamos porque poner un patrón 5 lo has de ver que casi sea insultante y en cambio en la pieza que tienes más evidencia puede ser que lo pongas por lo tanto siempre habrá una discrepancia porque la hay y porque en la pieza de prostatectomía tienes todo y en la biopsia es un muestreo pero yo creo que irá incrementándose de acuerdo pues bueno Pepe es la última la última intervención porque vienen los demás ponentes Javier Estebanez a los patólogos que cut-off ya que no usáis nunca cut-offs de auditoría interna exigiríais en una sociedad de anatomía patológica para a ver si me explico bien etiquetar a un buen patólogo en cuanto al al grado de reproducibilidad de la biopsia a la pieza puesto que esto es vital para un protocolo de vigilancia activa es decir yo he publicado por ahí que si hay un un grado con el ISUB 2005 para adelante de más de una discordancia de más de un 50% en ese centro no se debería hacer vigilancia activa porque es el 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 tema puntual cut-off no te enrolles no te enrolles cut-off yo de una turnera y vuelvo a Galicia y por lo tanto voy a contestar con otra pregunta ¿qué cut-off tiene un centro? ¿qué cut-off tiene un centro entre sus urólogos de la radicalidad de la prostatectomía de la significancia del tacto rectal o de la o de la reproducibilidad de la resonancia magnética según el aparato y que aparato es decir esto lo que dices es una pregunta que es correcta pero no hay un número que se pueda encerrar yo creo que esto sí que cada centro ha de ver su reproducibilidad entonces cuando los centros tienen muchos patólogos como puede ser muchos urólogos pero muchos patólogos la reproducibilidad puede ser menor que si el centro es monográfico y con dos o tres patólogos con lo cual no sé si es una buena reproducibilidad o el error se reproduce muy bien porque también hemos de ser críticos entonces ahora yo vengo de una reunión que una patóloga tuvimos un espectáculo porque es así en que se veían imágenes y había un norteamericano otro patólogo que ahora está en Portugal pero es español y yo y entonces y el público evidentemente y valorábamos los glissons entonces esta patóloga me halagó a mí me dijo mira yo estaba mucho más de acuerdo con los glissons que tú decías que los que decían los otros y dije porque me dijo porque sigo tus criterios digo no no yo no tengo mis criterios yo tengo unos criterios ¿qué ocurre? la subjetividad es inalienable entonces lo que sí que es importante es reconocer el patrón 4 muy bien reconocido y quizás en un futuro reconocer bien los cribosos y los intraductales este sería la esqueletización del conocimiento práctico y la capacidad del patólogo aumentará en la medida que vosotros necesitéis aquella información para tomar decisiones evidentemente de acuerdo muchas gracias muchas gracias muchas gracias no se que no aplausos 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 aplausos